Carmela Bárbaro se mostró indignadísima Carmela Bárbaro se mostró indignadísima, además de echarme se dedican a El 2018 no terminó de la mejor manera para Carmela Bárbaro y Luis Bremer, los panelistas del diario de Mariana fueron despedidos del ciclo televisivo y la salida de los periodistas generó gran polémica en el mundo periodístico Hubo versiones divididas y la productora del ciclo del 13 no se hizo cargo del despido de los periodistas y culpó a los despedidos por falta de acuerdos para renovar el contrato Tras la repercusión y las noticias que se publicaron sobre el tema, una de las protagonistas salió al cruce y aclaró la situación. Desde Mandarina desmintieron haber echado a los periodistas e informaron que ellos ni siquiera quisieron negociar la renovación de sus contratos, publicó el medio Éxito Oina Luego, Carmela contestó la publicación del diario y aclaró, es falso Pongan la fuente Además de echarme se dedican a mentir Una vergüenza Háganse cargo, respondió la expanelista Me echaron Me dijeron que me querían para el año que viene Y después que querían mi salida del programa Bastante claro Si no no estaría 31 y primero al aire ¿no? Fue otro de los filósofos tuets que lanzó ella y generó el accionar de los usuarios, quienes se mostraron sorprendidos ante el inesperado despido de la panelista Dicen que no me senté a negociar y que no respondí Y la segunda oferta, fue la contestación de la famosa el comentario que publicó una cibernauta, algo me perdí y supongo que tiene que ver con lo laboral, fuerte lo que sea, fue el mensaje que escribió un usuario de la red social del pajarito A pesar de las polémicas y las múltiples versiones sobre el tema, lo cierto es que los panelistas se quedaron sin trabajo, y por ahora, deben esperar la respuesta de la productora mandarina Por otra parte, Bremer también habló del conflicto, respaldó los dichos de su colega y negó las versiones de la productora, quienes aseguraron que los periodistas tuvieron una primera etapa de negociación, monetaria, a la cual ninguno de los dos respondió Luego, hubo una segunda propuesta En esta instancia, el único que respondió fue Luis Bremer y su respuesta fue un no El 2018 no terminó de la mejor manera para Carmela Bárbaro y Luis Bremer, los panelistas del diario de Mariana fueron despedidos del ciclo televisivo y la salida de los periodistas generó gran polémica en el mundo periodístico Hubo versiones divididas y la productora del ciclo del 13 no se hizo cargo del despido de los periodistas y culpó a los despedidos por falta de acuerdos para renovar el contrato Tras la repercusión y las noticias que se publicaron sobre el tema, una de las protagonistas salió al cruce y aclaró la situación Desde Mandarina desmintieron haber echado a los periodistas e informaron que ellos ni siquiera quisieron negociar la renovación de sus contratos, publicó el medio Éxito Oina Luego, Carmela contestó la publicación del diario y aclaró, es falso Pongan la fuente Además de echarme se dedican a mentir Una vergüenza Háganse cargo, respondió la expanelista Me echaron Me dijeron que me querían para el año que viene Y después que querían mi salida del programa Y después que querían mi salida del programa Bastante claro Si no no estaría 31 y primero al aire ¿no? Fue otro de los filósofos tweets que lanzó ella y generó el accionar de los usuarios, quienes se mostraron sorprendidos ante el inesperado despido de la panelista Dicen que no me senté a negociar y que no respondí Y la segunda oferta, fue la contestación de la famosa el comentario que publicó una cibernauta Algo me perdí y supongo que tiene que ver con lo laboral, fuerte lo que sea, fue el mensaje que escribió un usuario de la red social del pajarito A pesar de las polémicas y las múltiples versiones sobre el tema, lo cierto es que los panelistas se quedaron sin trabajo, y por ahora, deben esperar la respuesta de la productora Mandarina Por otra parte, Bremer también habló del conflicto, respaldó los dichos de su colega y negó las versiones de la productora, quienes aseguraron que los periodistas tuvieron una primera etapa de negociación, monetaria, a la cual ninguno de los dos respondió Luego, hubo una segunda propuesta En esta instancia, el único que respondió fue Luis Bremer y su respuesta fue un no El 2018 no terminó de la mejor manera para Carmela Bárbaro y Luis Bremer, los panelistas del diario de Mariana fueron despedidos del ciclo televisivo y la salida de los periodistas generó gran polémica en el mundo periodístico Hubo versiones divididas y la productora del ciclo del 13 no se hizo cargo del despido de los periodistas y culpó a los despedidos por falta de acuerdos para renovar el contrato Tras la repercusión y las noticias que se publicaron sobre el tema, una de las protagonistas salió al cruce y aclaró la situación Desde Mandarina desmintieron haber echado a los periodistas e informaron que ellos ni siquiera quisieron negociar la renovación de sus contratos, publicó el medio éxito Oina Luego, Carmela contestó la publicación del diario y aclaró, es falso Pongan la fuente Además de echarme se dedican a mentir Una vergüenza Una vergüenza Háganse cargo, respondió la expanelista Me echaron Me dijeron que me querían para el año que viene ¿Y después qué querían mi salida del programa? ¿Y después qué querían mi salida del programa? Bastante claro Si no no estaría 31 y primero al aire ¿no? Fue otro de los filósofos tweets que lanzó ella y generó el accionar de los usuarios, quienes se mostraron sorprendidos ante el inesperado despido de la panelista Dicen que no me senté a negociar y que no respondí La segunda oferta, fue la contestación de la famosa al comentario que publicó una cibernauta Algo me perdí y supongo que tiene que ver con lo laboral, fuerte lo que sea, fue el mensaje que escribió un usuario de la red social del pajarito A pesar de las polémicas y las múltiples versiones sobre el tema, lo cierto es que los panelistas se quedaron sin trabajo, y por ahora, deben esperar la respuesta de la productora Manarina Por otra parte, Bremer también habló del conflicto, respaldó los dichos de su colega y negó las versiones de la productora, quienes aseguraron que los periodistas tuvieron una primera etapa de negociación, monetaria, a la cual ninguno de los dos respondió Luego, hubo una segunda propuesta En esta instancia, el único que respondió fue Luis Bremer y su respuesta fue un no El 2018 no terminó de la mejor manera para Carmela Bárbaro y Luis Bremer Los panelistas del diario de Mariana fueron despedidos del ciclo televisivo y la salida de los periodistas generó gran polémica en el mundo periodístico Hubo versiones divididas y la productora del ciclo del 13 no se hizo cargo del despido de los periodistas y culpó a los despedidos por falta de acuerdos para renovar el contrato Tras la repercusión y las noticias que se publicaron sobre el tema, una de las protagonistas salió al cruce y aclaró la situación Desde Mandarina desmintieron haber echado a los periodistas e informaron que ellos ni siquiera quisieron negociar la renovación de sus contratos Publicó el medio Éxito Oina Luego, Carmela contestó la publicación del diario y aclaró, es falso Pongan la fuente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!